... Amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en este espacio, en esta nueva transmisión a través del fanpage de ND Noticias. Agradecemos a todas las personas que se empiecen a conectar con nosotros en esta transmisión. Estamos acá en la calle Eloy Alfaro y García Moreno. Bueno, acá en el Cantón Babaoyo, capital de la provincia de Los Ríos, existe consternación en los familiares de la joven Nathalie Mercedes Merelo Sánchez, de 19 años, quien apareció sin vida, de manera misteriosa, en un hotel en Río Bamba, en la serranía ecuatoriana, apareció sin vida esta joven que ustedes están observando aquí en pantalla. Salió de viaje, salió con la finalidad de poderse distraer con algunos amigos, algunas amigas, pero lo que sus familiares conocieron posteriormente es que la joven estaba sin vida. Había fallecido de manera misteriosa, la autopsia revela que al parecer fue por asfixia, alguna muerte natural, sin embargo, los familiares y allegados están convencidos de que no ha sido una muerte natural, sino que se ha tratado de un caso de asesinato. Vamos a conversar acá precisamente con uno de los allegados, las personas acá a la fémina que ha perecido. Bueno, ustedes consternados por esto que ha ocurrido y cuál es la opinión, la reacción que tienen en torno a este tema. Buen día, primeramente, un buen día, yo soy la sobrina de Natalie Merelo, me quedé sorprendido que es una persona muy inteligente, que le veo a la noche de la mañana, me llaman por teléfono y me dicen que está muerta, y llegando hay otras cosas que me pongo a identificarme, porque veo los maltratos en el cuerpo de ella, golpes, moretones, y supuestamente cuando la autopsia dice que ella se asfixió con el vómito de ella, quiero llegar acá, y aparte quiero que lo busque el señor Joel, Nelson Joel, porque él está medio sospechoso con ella, porque hay fotos, videos sobre de él. Bueno, más allá de todo eso, ¿qué pasó? O sea, ella salió, ¿cuándo de acá de casa? Ella salió hace 15 días a Riobama con una amiga, se llama Anaí, y supuestamente la mejor amiga diciendo que llegaron sobre el departamento, bueno y sana, llegó una chica que se llama Viviana, se la llevó a tomar, llegaron 3, 4 de la tarde, llegaron, y supuestamente estaba roncando, y después dijeron que estaba a las 6, 7 de la noche, ya no tenía vida. ¿Por qué ustedes aducen que fue una sospechosa muerta? O sea, ¿por qué? ¿Qué les hace sospechar de que alguien quizás le quitó la vida? Porque mi sospecha, cuando yo la vestí a mi sobrina, la vivía a esos golpes. Un brasier da partidura a los filos del pecho, veo un golpe, veo señales, veo raspados y raspados de uñas. ¿Qué pasó con los teléfonos celulares que la joven tenía? Ella tenía dos teléfonos, un Huawei y otro. El Huawei no aparece, y viene la Samsung J2, aparece, pero no hay fotos, no hay nada en el estado, y los contactos no tienen nada. ¿Qué pasa con el tema de la autopsia? Bueno, el doctor, Ángel Ema, dijo que era, asfixiamente, era como se abocó al vómito de ella. Pero yo llegué al hotel, en Río Bamba, yo no había ningún vómito, solamente vi esa casa patas arriba, ese departamento. O sea, ¿ustedes no confían en la autopsia que sea un informe forense, no? No, yo no creo en eso, sabe que donde hay plata hay maña, pero yo creo, lo único que yo pido, que aquí abajo yo, que abra la fiscalía una nueva investigación, la muerte de mi sobrina. ¿Quién era Lucero Merelo? ¿Cómo la conocían aquí en la ciudad? Aquí, ¿cómo la conocían? Como Lucerito. Era una muchacha alegre, divertida, pero no era problemática, peormente, le gustaba hacer maldad a otro. Era bien divertida, y yo era la mejor tía, y ella mi mujer sobrina, y para noche a la mañana me llame la mala noticia. O sea, ustedes en todo caso, acá están contornados con esto que ha sucedido, ¿y qué es lo que van a hacer? ¿Van a colocar algún tipo de denuncia, o están pidiendo que se investigue el caso de manera... Solamente quiero que haga una nueva investigación, aquí en Bahoyo, y que vengan a analizar el cuerpo de mi sobrina, porque no creo que ella se... falleció, sí, con el vómito, que dice la autopsia, pero aquí es otra, aquí hay golpe, aquí hay matrato en el cuerpo de ella. ¿Qué pasó? ¿Ustedes fueron al hotel, verificaron las cámaras, después donde ella estaba alojada? Yo fui al hotel, le pedí de favor que me demuestren las cámaras, y no me dieron la cámara, y supuestamente de eso se le carga a los policías, que tienen que darle la cámara. A nosotros nada que ver. Y también me quedo así con la duda en la mano, cuando le hicieron la autopsia. Por ley, ellos tienen que convocar a uno de los familiares para que lo vea, la autopsia que le hicieron. Le llegaron lo que hicieron para afuera, que fueron una persona... Para mí me discriminaron, porque yo soy homosexual, ella es mi sobrina, porque yo tenía que verla, porque yo fui a buscarle el cuerpo de ella, y no me dejaron entrar. ¿A el familiar no le permitieron? A ninguno, ni al papá, ni a la mamá, o sea, yo. Ya, porque la mamá está con el dolor en el alma, con la muerte de su hija. ¿Qué dice la amiga con la que viajó? ¿Ella tiene alguna respuesta de todo lo que pasó? La única respuesta es decir que se puede desayunar, y nada más llevaron dos chicos, y la chica media enemiga, que se le iba a tomar. Y después llegó un chico, no sé el nombre, diciendo que era el marido, que iba a entrar fuerzamente al cuarto de ella, al departamento. Y solamente él pidió justicia para mi sobrina, y aparte, quiero que la cámara, que analice quién entró en el cuarto de ella. O sea, ella tenía enemigos, de pronto a lo mejor. Para mí pensar, tuvo una enemiga, donde ella ganaba récord, porque era una persona conocida, igual que yo, con Bella Sánchez. Y ahí, para que se la lleve a la noche o a la mañana, la encontramos sin vida. ¿Cuándo va a ser sepultada la joven? Mañana a las 12 del día. Acordamos, vamos a conversar también con la mamá, agradecemos sus palabras. Esta es la joven que apareció asesinada. Apareció, bueno, reiteramos, apareció sin vida. No sabemos si ha sido asesinado, aunque los familiares manifiestan, aducen eso. Pero será, o corresponderán a las autoridades a investigar qué sucedió. Nosotros simplemente estamos haciendo las entrevistas y escuchamos la opinión de los familiares, como es el caso de la madre. Madrecita, cuéntenos, ¿cómo usted se enteró de todo? Primeramente, ella nos dice que mi hija la habían matado. No sé realmente cuál es la verdad. Lo único que yo pido, justicia, que yo haga justicia. Que esa persona que me le hicieron eso a mi hija, no se quede así en vano a la muerte de mi hija. Eso es mi única nena, que cojan los culpables, lo que le hicieron eso a mi hija. Que la muerte de mi hija no quede en vano, porque me la mataron. Que le hicieron a mi hija para que me la maten. ¿Ustedes tampoco están convencidos de que haya sido una muerte natural? Yo no estoy convencida de que ha sido una muerte natural a mi hija, me la mataron. Yo lo que quiero es justicia y que esa gente pague lo que le hicieron a mi hija. Eso es todo lo que puedo decir. Que se investigue, ¿no? Que se investigue, que lleguen al caso y que lleguen a la realidad y que cojan a esa gente que le hicieron eso a mi hija. Señoras y señores, gracias. Bueno, ahí está la reacción de la madre de la joven de 19 años. Por acá están en estos momentos en el relatorio. Están por acá los familiares también y allegados a la UCISA. Ella había salido hace aproximadamente unos 15 días, según lo que manifiestan. De acá, desde su inmueble situado en la calle Eloy Alfaro, entre García Moreno y Juan X. Marco. Y salió con una amiga y después tuvieron simplemente la noticia de que apareció sin vida. Ellos denuncian que han habido irregularidades en el tema de la autopsia, también en el tema del hotel, la persona estaba alojada. Pero bueno, será como decíamos hace un momento, competencia de las autoridades, investigar qué fue lo que sucedió. Nosotros no podemos afirmar lo contrario. Sin embargo, pues bueno, la opinión de los familiares es que no creen que haya sido por una muerte natural, sino lo que ellos dicen es que a la joven la han asesinado y lo que piden es que se esclarezca este tema y que se investigue. Esa es la situación, ese es el informe que nosotros tenemos desde acá, desde el Cantón Babaoyos, desde este punto. Nos seguiremos conectando con ustedes en cuanto sí lo amerite la noticia. Pero bueno, ahí está. Esa es la imagen que tiene acá una pancarta de la joven identificada pues como Lucero Merelo Sánchez. Es lucerito, le decían, ¿no? Entonces, acá está la imagen de la joven que lamentablemente pereció de manera pues en lo que muchos familiares sostienen que habría sido asesinada al parecer, aunque la autopsia, aunque la autopsia determina que ha sido por asfixia. Eso manifiesta la autopsia al parecer por un tema netamente natural según el informe legista. Pero la familia no cree en ese argumento. No obstante, como decíamos, será competencia de las autoridades poder investigar y determinar qué mismo fue lo que sucedió. Nosotros despedimos esta transmisión agradeciéndoles a todos por su comparecencia y también por haber estado pendientes en este espacio. Es todo cuanto podemos señalar desde acá. Seguiremos informando en cuanto así sea necesario.